Antes de ti, no, yo no creía en Romeos, Julietas, muriendo de amor. Y sus dramas no me robaban la calma, pero la historia cambió. Pero esta historia me cambió. Dicen que se sabe si un amor es verdadero, cuando duele tanto como dientes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero que sabe la gente lo que siento cuando callan. Y ahora tú. Llegaste a mí, amor. Y sin más cuentos, apuntas directo, medio del alma. Ahora tú. Llegaste a mí, oh no. Siempre me aviso, sin un permiso, como si nada. Ahora tú. Dicen que se sabe si un amor es verdadero, cuando duele tanto como dientes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero que sabe la gente lo que siento cuando callan. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, cuando duele tanto como dientes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo como dientes en el alma. Ahora tú. Ahora tú. Dicen que lo nuestro es tan solo como dientes en el alma. Y ahora tú. Dicen que lo nuestro es tan solo como dientes en el alma. Como si nada. Dicen que se sabe si un amor es verdadero, cuando duele tanto como dientes en el alma. Y...